Existen múltiples estudios que confirman que disminuir el ruido publicitario, o peor aún, suprimirlo totalmente, afectan de manera directa a la participación de mercado de las marcas. Hay evidencias desde la Gran Depresión de hace un siglo que las marcas que mantuvieron o incrementaron su inversión publicitaria ganaron participación de mercado cuando la situación económica mejoró. Cada año que una marca hace silencio total, pierde hasta 10% de su participación de mercado y para las marcas pequeñas o las que tienen ventas declinantes, puede ser aún peor. Alguna vez le preguntaron a Michael Schumacher por qué él aceleraba cuando había lluvia durante una carrera y su respuesta fue simple y precisa. Ahí es cuando todos bajan la velocidad. Las decisiones que aparentemente suenan lógicas en el corto plazo pueden tener resultados tremendamente negativos en el largo plazo. Si usted es el responsable de una marca, vea la crisis como una oportunidad de hacer mejoras, de hacer mejor las cosas que su competencia. Aproveche el momento. Ahora es como hablar cuando todos están callados. De seguro lo escucharán. Los invito a leer más sobre este importante tema en mi columna Análisis Estratégico, publicada hoy en Expreso en sus ediciones Impresa y Digital. Este video es lo más cool. ¡Gracias por ver el video! Gracias.